Música Pues vamos a ver como estamos gente, espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo Venimos hoy calentitos a salvar gatitos, tenemos al señor Uojo, tiene un videoclip nuevo sin solución Tiene una pinta esto que flipas, me voy a callar y le vamos a dar caña Vamos aquí sin, 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 qué pesado le he visto, madre mía, eres un, ah, spacebar Oh, oh, está con la Telecaster hoy La noche me confunde, yo ya iba muy mamado Sin un pavo en el bolsillo y rastreando bacalao y no encontraba ¿Quién me prestará? Algo de flu para beber y algo de tiempo para hablar por hablar Me llevé sin pagar un vaso lleno de aquel bar Desde la siguiente esquina distingue al dueño a gritar Cuando de pronto encontré a otro Oh, mira, ahí tienes el regreso, el leak que lo llamo yo el regreso al futuro Me llevo a gritar cuando de pronto encontré a otro Que se acercaba hacia mí a un todavía más torcido que yo Sin sorbido Error canción Hoy volveré a cantar Ya beber sin pagar Uy, ahí se le nota su influencia más clásico, Raí, ¿eh? Porque todo muy rollo bluesero, pero esta parte aquí, esa progresión y ese cambio ahí Más con su rollito clásico, que me mola mogollón Y lo he dicho antes en los vídeos anteriores que he visto de él y todo eso, me encanta con la formación esta, como... Como juegan entre los dos, con la guitarra y el órgano distorsionado Es una combinación que me alucina, pero completamente, ¿eh? El hijo El tristesino El porvenir de los que empiezan Con un vaso vemos salir el sol Sorbiéndose un nuevo trago De algo parecido al col El arroje tocaba en un grupo de rock and roll Y entre aquel humo Pude ver claro Y en la natura vacilón Y el anacudia vacilón Nos tumbó al honor del mismo patrón Sin solución El rock and roll Hoy volverá a cantar Y a beber sin pagar Busca de noche en Bilbao si le quieres encontrar ¡Vamos! ¡Vamos! Sin solución Es rocantorón Hoy volverá a cantar Y a beber sin pagar Busca de noche en mil vasos Si le quieres encontrar Sin solución Es rocantorón Hoy volverá a cantar Y a beber sin pagar Solo le he nacido Para que lo puedes encontrar Me encantan estos cambios en el ritmo Es que este tipo de cosas Hacen que un tema sea Muchísimo más excitante de escuchar En mi opinión Y me ha encantado el feel ese Que ha hecho el batería ahí Bestiado Si no pasa Que lo puedes encontrar Música 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 Que me estás contando Sabía que siendo algo de un ojo Iba a haber armonías Pero es que me encanta Lo que están haciendo aquí Guitarra y órgano Es que es bestial Guitarra y órgano Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué ha cambiado aquí todo el mundo? ¡Gracias por ver! Seguro que son colegas o lo que sea, igual parte del equipo, lo que sea, qué bestial tú. Muy guapo el vídeo, muy guapo el tema también. Rollo bluesero pero con su toque, ¿sabes? Que me mola a mí escuchar eso. Es, por ejemplo, yo que sé, porque el blues hay veces que como músico me encanta tocarlo y me encanta el vocabulario. Y me parece un género que es fundamental estudiarlo como si quieres improvisar. Creo que es uno de esos géneros que es el más asequible de empezar a aprender el arte de la improvisación. Que últimamente creo que es una de las mejores cosas que puede hacer cualquier músico. El improvisar es el crear esa conexión de tu mente con los dedos o de tu mente con la voz o de tu mente con las ideas. El ejecutar esas ideas que tienes en tu mente. Pero el blues a lo que iba, que me pongo aquí cansino, es un género que escuchándolo a veces se te puede hacer un poco cansino porque es un género de improvisar. Y siempre la misma estructura, de mismos acordes, muchas pentatónicas y todo eso. Y lo que realmente estás escuchando es el vocabulario. Pero me encanta lo que está haciendo aquí con esto, que tiene ese rollo blues y tiene shuffle también y todo eso, pero tiene su rollo, tiene algo diferente. No suena al blues tradicional. Tiene esos estribillos con las progresiones que cambian y todo eso. Y le da una estructura y un toque un poco más rockero. Y me gusta mucho. Y lo que iba diciendo durante todo el vídeo, la combinación de la guitarra con el órgano, es que es algo que me encanta. Es algo que voy a tener que experimentar yo personalmente también ahora. Me encanta, me encanta. Y mira que lo he oído con Deep Purple, pero me encanta cómo está mezclado aquí. Y cómo se compenetran perfectamente, se complementan. Ahí, esa es la palabra. Pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir si os ha molado el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos, dejarme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Me podéis seguir por Instagram. Está mi música por ahí abajo si os atrevéis a escucharla. Hay varias maneras de apoyar el canal y todo eso, pero me voy a callar ya que soy un pesado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo y un abrazo a todo el mundo. Hasta luego. Un besazo y un besazo a todo el mundo. Un besazo a todo el mundo. Un besazo a todo el mundo. Gracias.